Música ¡Venga, vamos, Manuel! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Inmae! ¡Buenas! ¡Vamos, Paco de Cárbaro! ¡Guandu! ¡Canue! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Penalte! 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 ¡ ¡Venga Meli, ponla allá! ¡Eso es! ¡A mí, a su hora huevo! ¡Gabir! ¡Qué parte que estás por la huevo! ¡Venga a reírte, hombre! ¡Vaya abajo! ¡Eso no me voy a apoyar por aquí! ¡Gabir! ¡Venga va! ¡Vamos, padre! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, ve! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga, sigue! ¡Venga! ¡Venga, seguimos! ¡Venga! ¡Venga, manos! ¡Cuidado! ¡A harassment! ¡Llega! ¡Bайтеo! ¡Buena! ¡Re Gegina! ¡Vámonos ahí! ¡Venga Juanlu! ¡Vamos! ¡Vamos media hora manda! ¡Bien! ¡Bien! ¡Manuel!